Es viernes 13 de marzo y vamos a dar el reporte esta semana, ya estamos en la construcción masiva de pilas, desde la semana pasada se terminó todo el relleno de la gran plataforma. Va el reporte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.